El 26 de noviembre se realizará la inauguración de la versión número 42 de la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional, encuentro organizado por la Universidad Católica de Chile y la Oficina de Artesanías de UNESCO, instancia que año a año reúne artesanos de diversas partes de Chile y el mundo quienes exhiben y comercializan distintos trabajos en una apuesta por la calidad de sus piezas y el rescate por el patrimonio humano vivo.